Esta semana comenzaron las graduaciones en línea para las escuelas públicas de Miami-Dade y justamente alumnos de nueve secundarias celebraron hoy una ceremonia virtual. Sin embargo, los estudiantes de una escuela en Doral hicieron todo lo posible y realizaron su graduación más tradicional. Arlie Alfaro nos cuenta cómo lo lograron. Estudiantes de 12 grados de la Academia Divine Savior en Doral recibieron su diploma de secundaria durante una particular ceremonia de graduación debido al coronavirus. Yo pensaba que lo vamos a hacer como toda la escuela por Estados Unidos, por atrás de la computadora. Esto es algo diferente. La escuela realizó un evento al aire libre donde los alumnos subieron a una tarima frente a sus familiares, quienes permanecieron en sus autos manteniendo distancia social. No nos esperábamos en esta experiencia. Primero fue un choque debido al coronavirus y nunca pensamos que íbamos a lograr una graduación así. Surgió esta idea de un drive-in graduación y creo que nos ha ido muy bien, ha sido un éxito y veo que todo el mundo está muy contento y más importante que nada, hemos honrado a nuestros graduados. Entre ellos jóvenes con grandes aspiraciones. Estoy planeando para ser enfermera y ayudar a la gente que de verdad no necesitan. El evento fue organizado prácticamente en un par de días debido al mal tiempo. Pero ni la lluvia ni el coronavirus fueron obstáculos para que la escuela realizara esta ceremonia de graduación para los alumnos. Tengo que hacer un esfuerzo monumental por el clima. Tristemente nuestra primera locación tuvo que ser cancelada, pero después pudieron arreglar todo y asegurarse de que todos estuviéramos aquí reunidos juntos. Felicidades a los graduados de la clase 2020.